Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo y es que después de la marcha de Koeman, pues viene Xavi, el que todos esperamos y vamos a en este vídeo a averiguar un poco cómo juega Xavi Hernández, cómo juega el Al-Sat de Xavi aprovechando pues algunos vídeos de cómo juega su equipo de Qatar y también la clase que dio, clase magistral en YouTube os dejo el enlace porque es un vídeo de unos 15 minutos, muy interesante, donde cuenta un poco cómo juega su equipo es decir, cómo jugará el Barça, porque va a transmitir eso, él lo dice, yo quiero jugar así, tuve que cambiar al Al-Sat de cómo jugaba y lo he hecho así, y así juega, os he hecho un pequeño resumen con algunas imágenes y todo, es lo que vamos a ver primero, vamos a ver las imágenes del Al-Sat y segundo, cómo Xavi quiere que juegue su equipo antes de nada, obviamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, es muy importante comenta con, tienes esperanza de que con Xavi el Barça remonte, o con esta plantilla no se puede hacer nada bueno, qué creéis que va a pasar, luego yo diré un poco, pero este es más un vídeo informativo obviamente me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok en la plataforma morada, en todos sitios, y bueno, no me enrollo más y vamos, ya os digo, a ver el primer vídeo donde veremos un poco el fútbol, ¿no? Lo tenemos aquí, vamos a ver, me pongo un poquito más para el lado y vamos a ver cómo juega, ¿no? Sería casi como una reacción a los mejores goles, a las mejores jugadas del Al-Sat de Xavi de la temporada 2020-2021 vemos aquí cómo cambian hacia el hombre libre, luego veremos cómo juegan cómo quiere que juegue en Xavi, buscan aquí otra vez al hombre libre al segundo palo pase al medio, eso es muy típico del típico Barça de Guardiola siempre buscar al hombre, mira cómo juegan rápido, aquí es una delicatessen del delantero, hay que decirlo obviamente se juega en Qatar, donde las defensas, la presión no es tan buena pero los jugadores que tiene él tampoco son tan buenos, digamos, ¿no? aquí vemos cómo toca la vuelve a tocar, el pase al segundo palo, hay un hombre libre y gol fijaros que siempre están buscando al hombre libre, aquí es un centro eso no sería tanto la jugada, ¿no? del típico Barça pero el desmarque, los automatismos, ¿no? que tanto se hablan últimamente los movimientos, ¿ves? como llega, siempre hay uno solo y el otro jugador sabe dónde está aquí otro desmarque es que es muy importante el movimiento de los jugadores vemos en el Barça actual, en el Barça de Koeman, de Valverde, de Setién no hay movimientos de los jugadores esperan mucho la pelota al pie y luego a ver qué pasa pero el otro no se mueve, también la espera al pie mira aquí cómo la deja pasar, mientras se sigue moviendo una pared de toda la vida lo que antes era fácil o lo normal, lo que estábamos acostumbrados ahora se ha vuelto en una quimera, ¿no? en el Barça actual aquí otra vez, pase aquí obviamente las defensas se ven bastantes errores graves cosa que será más difícil pero también la calidad que tienes no es la misma la calidad de los centrocampistas de aquí o el físico de los centrocampistas de aquí que por ejemplo, pues los Pedri, Gabi, Frenkie de Jong, Busquets en teoría te tienen que dar un rendimiento mucho más alto, ¿no? así que bueno, vamos a ver cómo va todo pero bueno, aquí tenemos, ya os digo, este vídeo son unos tres minutitos, ya está a puntito de acabar hemos visto un poco algunos goles sobre todo, a mí me... hay algunos, pues bueno, son goles eso ya os digo, son los mejores goles de la temporada pasada hay golazos, pero hay golazos que tampoco muestran cómo juega estamos viendo los goles ya, mira aquí, bueno, pero esto es pura magia, ¿no? del que hace el pase pero ves aquí como pum, pum mirad cómo han hecho los dos el desmarque aquí se ha visto clarísimamente si os fijáis, es como no tiene línea de pase fijaros aquí, ¿eh? ¿veis aquí? hacen el amago de ir hacia afuera y luego pum, marcan los dos hacia adentro creando el espacio, ganando la espalda pam, y luego uno en el medio campo en el punto de penalti, solo eso es lo que se echa bastante de menos en el Barça o sea, aquí estaría Memphis, por ejemplo y Anso Fati esperándola al pie bueno, Anso sí que hace bastantes desmarques pero si no, estaría Coutinho y Memphis, por ejemplo esperándola en los últimos partidos era algo así así que bueno, este sería un poco el vídeo donde vemos cómo juega ahora vamos a escuchar lo que quiere Xavi lo más importante, lo más bonito y lo más precioso del fútbol es tener el balón e ir al ataque y dominar el partido con el balón lo más importante es tener el balón dominar y ir al ataque, ¿no? bueno, clarísimamente lo que a todo culé nos gusta escuchar soy un obsesionado de la posesión del balón pero no por tenerla por tenerla sino soy un obsesionado de tener la posesión pero no tenerla por tenerla como el Barça de Valverde como el Barça de Koeman en algunas fases del partido cuando es bueno, tenemos el control del partido pero no crean peligro sino, escuchemos ahora para atacar y para generar ocasiones y hacer daño al contrario, ¿no? o sea, tener la posesión para atacar y generar daño, ¿no? para tener el balón y ya está al final lo que busco son generar superioridades numéricas para tener el balón para atacar y para generar muchas más ocasiones que el contrario se sería un poco el resumen de mi modelo de juego bueno, aquí lo ha dicho, ¿no? intenta generar siempre superar superioridades numéricas es decir, donde está el balón tienen que ir dos o tres jugadores porque si hay dos rivales pues que sean tres de tu equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí está hablando de cuando te presionan alto ¿no? cómo salir cuando te presionan alto cosa que le pasa mucho al Barça, ¿no? pues, los centrales bajan y siempre habrá un hombre libre, ¿no? contra seis y esto lo trabajamos constantemente en el entrenamiento y se trabaja en el entreno yo creo que con Koeman eso no se trabajaba ¿cuántos hombres libres hay? dos hay que encontrarlos si este chico imagínate este chico salta ¿de acuerdo? y este salta estaríamos hablando de que el hombre libre está aquí entonces hay que encontrarlo el portero tiene que entender dónde está el hombre libre el central tiene que entender dónde está el hombre libre el otro central también todos tienen que entender dónde está la solución para la presión alta aquí lo cuenta muy bien, ¿no? hay un hombre libre pues todos deben saberlo y tener que ir a buscarlo a él ponen mano a mano y este queda libre balón a este hasta fijar en el caso de que nadie vaya a buscar a los centrales el central sale hasta que le salga uno y entonces se hace el dos contra uno un contrario que le sale este dos contra uno aquí que no se puede jugar directo porque este tapa pase es este que viene la deja caer aquí y ya salimos ¿lo veis? eso es tener trabajado una salida del balón ¿habéis visto que el Barça últimamente tenga trabajado una salida del balón? no, no hay movimientos con mucho viene alguien si no sale pues boom balón arriba esto si no se apretan alto claro pero normalmente al Al-Sat nos intentan de alguna manera defender en campo propio ¿no? y entonces lo que tienes que buscar es soluciones para atacar a una defensa en bloque bajo dice al Al-Sat nuevamente no le presionan alto al Barça sí pero bueno hay que ver que si se sabe salir bien entonces los contrarios dejarán de presionar alto porque al final es suicidarte atrás entonces hay el otro planteamiento que le pasa muchísimo al Barça que es que se planten atrás ¿no? como mantén el autobús difícilmente nos van a apretar arriba pero también hay que tener soluciones cuando el balón está aquí con portero para progresar adecuadamente uno de estos tres tiene que generar la superioridad numérica aquí dentro esta es la clave de nuestro estilo de juego nuestro modelo de juego ¿no? las superioridades si este es el que viene a presionarle entiende que este tiene el balón juega directamente a este que ataca directamente la línea defensiva ¿sí? si no puede jugar directamente porque tapa línea de pase siempre tenemos la solución de jugar con el 9 para tocar de cara y atacar la línea de 5 bueno aquí se ven mucho ¿no? los típicos movimientos automatismos que tenemos pensados cosa que no se ve actualmente obviamente habría que ver si cuando llegue Xavi también se ve en el campo una cosa es lo que él piense y lo que ha practicado que en el Alsat lo ha conseguido luego lo escucharemos y otra cosa en el Barça ¿de acuerdo? el 9 fija un central ahora aquí está hablando de la presión alta cosa que también el Barça ha perdido durante los últimos años balón portero y el otro el interior alejado digamos al 9 es el que salta a la presión este que salta ha dejado al suyo que es este que a la vez salta el número 6 el pivote defensivo ¿quién queda libre? queda libre este y Eric García va a vigilarlo ¿de acuerdo? si ellos son un equipo que le gusta jugar aquí tenemos prácticamente hombre al hombre si el balón juega aquí vuelve a portero es este que salta cerrando línea de pase al central obligando a jugar al otro lado y activamos presión el objetivo principal es recuperar en campo contrario el objetivo principal es recuperar en campo contrario eso es muy importante y en los mejores Barça siempre la presión alta ha sido importantísima y eso hace años que no se ve en el Barça en mi caso he tenido que cambiar un poco la filosofía del equipo ¿no? en el Al-Sat obviamente no hay esa filosofía en el Barça más o menos sí así que en teoría sobre todo con los jugadores que vienen del filial será más fácil aplicar este tipo de filosofía seguir este tipo de esquema este tipo de presión porque ya lo han hecho toda su vida ¿no? los Ricky Puig los Busquets los Gabi Pedri Frenkie de Jong no tanto pero son jugadores que yo creo que se pueden amoldar rápido que entiendan ellos que el balón no es una bomba que el balón es un tesoro la frase final me encanta ¿no? que entiendan que el balón no es una bomba sino un tesoro así que bueno aquí más o menos hemos visto lo que plantearía Xavi si bueno en el Barça lo que plantearía en el Barça y bueno ahora que ya sabemos que viene aquí como entrenador esperemos que todo lo que habla y lo que ha conseguido en el Alsat porque ha conseguido que el Alsat se convierta en uno de los en el mejor equipo de su liga y sin duda ha destacado ha conseguido que su equipo que era un equipo donde aparte de Cazorla y algún otro jugador la mayoría son jugadores desconocidos juegan un fútbol muy vistoso un fútbol filosofía Barça se podría decir cruifista y esperemos que aquí también lo consiga obviamente mucha suerte para mí es el inicio de la regeneración de este Barça después de la bomba nuclear de Bartomeu después de años de habernos acomodado con Valverde después con un periodo corto de Setién y otro periodo de Koeman donde tampoco se obtuvo lo que esperábamos los culés espero que os haya gustado el vídeo como os he dicho al principio si habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos suscribiros al canal y activad las notificaciones obviamente muy importante también seguirme en todas las redes sociales os podéis hacer miembros del canal y tener ventajas exclusivas también os podéis unir al canal de Discord y nada más muchas gracias por verlo y visca el Barça adiós chau chau